Los Simpsons Los Simpsons es una serie estadounidense de comedia en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media en ese país. En sus casi 27 años desde su primera transmisión al aire, se han evidenciado asombrosas predicciones las cuales la audiencia las categoriza como coincidencia. El desastre de las Torres Gemelas, el enfrentamiento de Alemania frente a la selección de Brasil, el virus del ébola en monos, la tecnología avanzada en tabletas, las elecciones presidenciales de Barack Obama, la lesión de Neymar, entre muchas más. Hechos que asombran más y más a la audiencia por posibles nuevas predicciones. Recientemente se ha generado bastante controversia con la posibilidad de que Donald Trump llegue al cargo máximo de la política estadounidense, la presidencia. Hecho que se confirmó en uno de los capítulos de los Simpsons transmitido en el año 2000. En él es evidente ver una escena en la que el candidato Donald Trump baja unas escaleras eléctricas. Desde el balcón lo observa una pequeña multitud de seguidores gritando su nombre. Lo bizarro e increíble fue que el año pasado cuando Donald hacía una pre-campaña presidencial en un centro comercial situado en Orlando, realiza exactamente los mismos movimientos que hizo en aquella caricatura en el año 2000. Asombrosa la coordinación y sincronización de dicho momento. De la misma manera, a uno de sus seguidores por accidente se le cae un cartel al suelo, exactamente idéntico a lo que sucedió aquel día. Si se trata de unas simples coincidencias, son bastante abrumadoras y extraordinarias a la vez. Se le preguntó a Matt Groening respecto a la predicción del candidato Donald Trump. Aseguró ser una gran coincidencia respecto a los movimientos y el lugar donde estaba ubicado. También, respecto a su presidencia, dijo que tal vez esta predicción no sea considerada como un acierto, ya que él no se imagina a Trump como presidente. No creo que finalmente sea elegido, dijo el dibujante de 62 años. Son coincidencias que se denominan como aciertos exactos a la realidad y que de alguna u otra forma incrementan más y más la popularidad de esta exitosa serie. Quiero enviarle un saludo a Adana Méndez, Manu Álvarez, Israel Uriza y Piero Valdivia por compartir en Facebook mi último video. Recuerda que si quieres que te salude en el próximo video, solo debes darle like a mi página en Facebook y compartir el último video del canal. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, suscríbete para ver más contenido similar a este. Escribe en los comentarios tu conclusión y tu punto de vista al respecto.